¿Qué tal? El día de hoy estamos visitando Café Inglés. Estamos exactamente frente a las pirámides de Topanzolco y estoy con Daniel, quien nos va a platicar qué nos viene ofreciendo Café Inglés. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy bien, gracias, saludos a todos. Pues aquí somos una cafetería nutritiva en Cuernavaca. Creemos que la gente, pues ya que quiere una vida más saludable, que quiere empezar a comer más sano, muchas veces no tenemos opciones cerca de nosotros y batallamos para conseguir comida, para ver dónde pedimos y pues ya en la desesperación pues ya compras en los tacos de la esquina, ¿no? Y entonces la idea es ofrecer a la mayor cantidad de gente en Cuernavaca comida nutritiva y sabrosa, waffles de plátano, tenemos hamburguesas de lenteja y diferentes recetas y platillos pues que son para disfrutarla y que te sea de bendición, que te nutra. Perfecto. Oye, ¿y qué nos vienen ofreciendo? ¿Tienen desayunos, comidas? ¿A partir de qué hora los encontramos? Estamos desde las 7 de la mañana, ofrecemos desayuno, comida, un cafecito en la mañana, de 7 de la mañana a 8 de la noche, normalmente, pero ahorita pues por todo este rollo, de lunes a domingo, de 7 a 3, 4, ¿va? De 7 a 4, pongo. Oye, ¿y también el café es su especialidad? ¿Qué nos vienen ofreciendo de café? No, el cafecito es de Veracruz, de Coatepec, directamente traído de allá, entonces, pues yo soy fan del café, teníamos que meter la mejor calidad y lo podemos servir en espresso americano, o sea, para los amantes del café y para los que no les gusta tanto, pruébenlo de aquí, no prueben pues acá, para que cambien del soluble. Perfecto, Daniel. Finalmente, pues todas las personas que están en casa y ahorita no podemos salir por las recomendaciones, ¿cuál es la forma en que podemos probar sus productos? Ok, nos pueden buscar en Uber Eats, si están por aquí por la zona, en Vista Hermosa, con gusto se los llevamos gratis y es de la única manera, Uber Eats y a domicilio cerca de la zona. Ok, ¿cómo los encontramos y algún número telefónico? Café Inglés, así búsquenos en Instagram, Facebook, Café Inglés, el antojo de tu alma, pueden buscarnos WhatsApp, pues al 500, triple 7, 500, 42, 32. Perfecto, muchísimas gracias Daniel por recibirnos aquí, ahorita vamos a ver qué están preparando de a qué lado y aquí tienen esta opción, muchas gracias. Chau, 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 chau CC por Antarctica Films Argentina